... Buenas tardes, como se han dado cuenta, esta presentación no es real. Es fruto de muchos años de conocimiento fuera de esta universidad, dentro de esta universidad y además últimamente de trabajo codo con codo en un proyecto magnífico en el que nos embarcó Anthony Santisteban y donde nos encontramos todavía mucho más. Así que en primer lugar me vais a perdonar desde un punto de vista muy académico, quienes coincidisteis conmigo el otro día encontraréis una diferencia, yo aquí hoy vengo de conferencia, no de taller, de todas maneras decía no sé si aguantaré sentada, no lo sé, pero lo voy a intentar. Muchísimas gracias al grupo de investigación que me invita, porque para mí estar hoy aquí es un punto en la historia, porque es que claro, yo leía estos libros y decía, ¡jo, qué gente más importante va a esos sitios! ¡Qué suerte tienen los compañeros y las compañeras de escucharles! Porque pocas veces teníamos oportunidades de venir y hoy verme aquí sentada y después de lo que ha dicho Neus entenderán ustedes que yo tengo mucho miedo, porque claro, las expectativas se han puesto tan altas que después veremos a ver, ¿no? Dicho esto y agradeciendo muchísimo al grupo de investigación esta jornada y a todas las personas que estáis aquí a esta hora, un viernes por la tarde, vamos a comenzar o querría comenzar. Yo soy docente en la Universidad de Jaén, así que lo primero que voy a poner tareas. Y voy a empezar por el final. Voy a terminar reivindicando una competencia profesional. Les voy a decir por qué. Como esa competencia profesional no está articulada, les voy a pedir que a lo largo de este discurso y con todo el bagaje que ustedes tienen, construyamos, entre todas las personas que estamos aquí, un primer paso de lo que debería haber dentro de esa competencia profesional. Así que desde ese punto de vista les voy a pedir que vayan siguiendo un poquito lo que yo les voy a facilitar a modo de mediadora, sin más interés. Porque sí que creo que es algo que deberíamos construir personas de distintas maneras de entender la vida, la filosofía, las ciencias sociales, el aprendizaje, la enseñanza. Me ha quedado muy claro con el vamos a unir ese concepto que había en una comunicación anterior. Bueno, lo primero, supongo que habrá gente de enseñanza media y primaria. ¿Me levantan la mano, por favor? ¿Vale? Ayúdenme. Dicen, si yo les pregunto, si yo preguntara, ¿se trabaja la igualdad en los centros educativos? Y entonces yo decía, bueno, es que tenemos ahí una serie de protocolos que tenemos que seguir, ¿verdad? La legislación, que dice que tiene que estar. Nos encontramos también con los documentos, documentos que hacemos y articulamos en los planes de centro. Hay comisiones de igualdad, al menos vengo de Andalucía y en Andalucía están muy establecidas las comisiones de igualdad, creo que aquí también, dentro de los propios centros educativos. Nos encontramos con proyectos que están haciendo grupos de maestras y de maestros, de docentes, proyectos que emanan de la universidad, proyectos que emanan del Instituto de la Mujer. Hay un montón de concesiones que se están haciendo, es decir, desde el punto de vista económico. Hay muchos más documentos que además se reelaboran una y otra vez. Nos encontramos con redes de profesorado, redes de planes de igualdad, redes de equipos de trabajo. Y luego también está la formación continua. ¿Ocurre aquí igual? Bajo estas premisas, si yo digo, oye, la igualdad se trabaja, la única respuesta viable es, sí. Por tanto, Consuelo, vete a tu casa, el discurso está anticuado. ¿Vale? Partimos de esa premisa. Claro. Ahí ya nos vamos a encontrar con otras cosas. Y es, bueno, qué formación de profesorado se está dando. Y la formación de profesorado que se está dando, lo tienen ahí, yo le he sacado la orden de 31 de julio de 2014, del tercer plan andaluz que está vigente, de formación de profesorado, si la leen con detenimiento, dice, bueno, es que solamente vamos a formar a quienes coordinen el plan de igualdad de los centros. Vamos a ir reduciendo. Entonces, el plan de formación del profesorado va destinado a las personas que coordinan los planes de igualdad de los centros. Yo no sé cómo se decide aquí, dentro de un centro educativo, quién va a coordinar el plan de igualdad. No sé si es, ah, tengo formación, me apetece, tengo, comillas, comillas, sensibilidad al respecto y me apetece, o llegaste la última persona al claustro y entonces te tocó este marrón. No lo sé. Bueno, en Andalucía hay mucha gente que quiere ser coordinador o coordinadora de centro TIC, no tanto del plan de igualdad. No sé si aquí ocurre lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, efectivamente la legislación nos dice que hay unos documentos que nos van a invitar a esa formación. Bueno, también les he traído qué tipo de acciones son las que se están llevando a cabo dentro de ese plan de igualdad. No sé si a alguna de las que hay ahí les gusta más, les gusta menos, están de acuerdo con ella. ¿Alguna les parece válida? ¿Alguna se lleva a cabo aquí? Fíjense, plan de centro, todo el mundo lo debe tener por ley. La línea de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa. A mí ya ahí eso me... El término sensibilizar me recuerda mucho a esa división que hacían entre lo que es masculino y lo que es femenino y a que las mujeres somos más sensibles. ¿Les suena esto de algo? Entonces, ya ahí me demarca. Y luego, medidas estructurales del propio sistema educativo. Yo ya digo, bueno, aquí vamos a entrar en la premisa fuerte. Y lo que ahí se pone es fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la administración educativa. ¿Pone el aula? No. Pone la administración. Y la administración que implica... Los documentos. Y en el documento, oye, el papel se lo traga todo, ¿eh? A veces, lo que hacemos, lo que yo he hecho muchas veces, ha sido tomar ideas de otros centros sin pararme a reflexionar qué estaban diciendo, qué implicaba. Con lo cual, lo copio y ya está. Si os dais cuenta, por tanto, la actuación que tiene, si veis la columna de actuación, el servicio de inspección educativa, es tener en cuenta que haya actuaciones prioritarias que supervisen la integración de igualdad de género. Ya está. ¿Cómo? Velando por el nombramiento y el adecuado ejercicio de sus funciones de personas coordinadoras en el plan de igualdad de género. Por tanto, ¿qué es lo que se está haciendo dentro del plan estratégico? Nombrar personas coordinadoras del plan de igualdad. Ya está. La siguiente imagen que os traigo tiene que ver con qué acciones se están llevando a cabo. Esta documentación, si alguien la quiere, simplemente tiene que entrar en el Consejo Escolar Andaluz. El Consejo Escolar Andaluz cada dos años publica un informe sobre coeducación. Este es el último informe publicado para que veamos qué tipo de actuaciones se están haciendo en toda Andalucía. Si os dais cuenta, todas dentro de ese plan estratégico del que yo hablaba. Y si leemos, lo primero que a mí me llama la atención es que, por un lado están las actividades formativas específicas sobre violencia de género y, por otro lado, están las actividades formativas generales en materia de igualdad de género. Como si violencia de género e igualdad de género fueran campos distintos. O sea, yo no sé si alguien sin formación en género puede trabajar violencia de género. Y no sé si alguien que está trabajando en violencia de género puede no tener vinculación ninguna con lo que es el género. El género, insisto, como categoría de análisis. No el género igual a mujer, sino el género como categoría de análisis. Claro, pero es que no solamente eso, es que si vemos las personas que se están formando dentro de esas actividades y vemos la diferencia entre número de hombres que voluntariamente se forman en esas actividades, número de mujeres que voluntariamente se forman en esas actividades, pues también llama mucho la atención. Y si vemos las temáticas que más gente ha tenido apuntada, fíjense, tenemos una conferencia que se llama No me quieras tanto, quiéreme mejor, que tenía 13 hombres y 61 mujeres. Un tema que se llamaba Trabajando desde el centro por una sociedad libre de violencias machistas, que tenía 12 hombres y 41 mujeres. Y luego, actuaciones contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual en centro educativo, que tiene 15, 22, o asesoramientos de redes, que tienen 16 y 88. Se supone que esos son los focos que más atención han tenido dentro del profesorado que está en la aula. Eso ya nos da una pista también de por dónde van los temas. Por lo tanto, sí hay, sí se trabaja la igualdad y si se dan cuenta, sí es algo que está en el aula. Yo les traigo una imagen de un centro educativo, coeducativo y cómo marca el baño. Y ya está. No digo más nada. Ese centro coeducativo utiliza estos libros. No sé si los conocen, no les quiero hacer publicidad, pero solamente les voy a decir una cosa. inclusive los cuentos que se le cuentan a la gente que lee el azul son distintos que los cuentos que se le cuentan a la gente que lee el rosa. Y ese centro coeducativo que señala de esa manera el baño y que tiene, entre otros, estos libros en su biblioteca, tiene esto en el aula. ¡Qué bien! A mí me parece una imagen magnífica. Y de partida, ¿quién diría que está mal? Para nada. Aparece un niño y una niña, ¿lo ven? O sea, desde ese punto de vista podríamos decir, ¡Jolín, hay paridad! Yo quiero que observen una cosa que a primera vista no se ve. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que no es necesario... Si no se trabajan estas temáticas, directamente se siguen reproduciendo roles. Y si se dan cuenta, las niñas de mochila rosa han puesto su mochila debajo de la niña. Y las mochilas azules se han puesto debajo del niño. Yo pregunté cuando vi esto y dije, oye, ¿lo habéis explicado así? Quiero decir, ¿igual? No. No, no. Las ponían donde querían. Hay otros centros que ponen número, ¿no? Y cada criatura lo cuelgan en el número que tal o en el símbolo que tal. No. Simplemente, cada criatura lo pone donde quiere. Pero claro, en esos centros, cuando se trabajan normas, por ejemplo, algo tan light como las normas, aparecen cosas como esta, que a primera vista, insisto, es maravilloso. No, toma, mira, te lo pongo aquí si quieres. A primera vista es algo maravilloso. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo es que son los niños los que se pelean y son las niñas las que cuidan las plantas, son las niñas las que cuidan el mobiliario, ¿ven? ¿Por qué pasa eso? Porque lo tenemos sumamente interiorizado y lo vemos como, comillas, comillas, normal, algo que sigue la norma de lo que ha pasado durante muchísimo tiempo. Bueno, aquí se ha hablado en alguna comunicación de libros de texto, análisis de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo les traigo el libro de texto que más se utiliza en la comunidad autónoma andaluza, lo pueden ustedes buscar en la página web de la Junta de Andalucía, Educación, y hacer el análisis que es Anaya. No sé si ven algo extraño ahí, de cómo las ciencias sociales son el saber sabio, maravilloso y fantástico, y por cierto, y lo que se elige es un señor que lleva uniforme, y sin embargo los valores cívicos y sociales son una cosa así como más light, ¿sí? y en vez de poner un cono, yo creo que por lo de educación vial, ya hacemos que sea un vestido y que sea una niña la que lleve una plantita. Este es 2014, el año en que salió esta colección que sigue vigente, como saben, son cinco años los que tiene que estar cada libro, ¿vale? No sé si alguien aquí, si alguien está pensando en líneas que investigar, yo le diría, por favor, analice las portadas de los libros de texto de la misma editorial cuando es en castellano que cuando es bilingüe. Y analízanlo desde esa perspectiva de género y verán ustedes qué maravillas les sale. Nosotros lo hemos hecho en clase y es importante. Por tanto, cuando hablamos de que efectivamente la igualdad está en los centros educativos y es algo que se trabaja, podríamos ver o podríamos empezar a analizar qué lenguaje es el que utiliza el profesorado en clase. No en clase solo, sino también en el recreo, hablando entre él, cuando está en el centro educativo, qué modelo le estamos dando de lenguaje. O, oye, vamos a analizar todos los recursos, comillas, comillas, coeducativos que tenemos en el centro, tanto dentro como fuera del aula, en el centro. O, oye, ¿por qué no miramos qué tenemos, en qué imágenes y qué textos utilizamos en nuestras clases de las distintas materias? Porque todo eso me va a llevar a hacer un análisis que indica que igual la situación hay algo que nos chirría en alguno de esos aspectos, ¿no? Igual esos tres grandes elementos chirrían un poquito. Más aún, si vemos qué dice el plan de centro, cuáles son las acciones que contempla ese plan de centro, analizamos, como les decía, el lenguaje del profesorado, los libros y textos, y algo fundamental, por favor, la decoración de los centros. ¿Qué paneles seleccionamos? ¿Qué póster ponemos? ¿De qué colores los estamos poniendo? ¿Por qué se nos llena el centro de violeta y de morado para determinadas fechas y el resto del año no? ¿Cómo vamos marcando qué tipo de actividades y cómo se trabaja si en realidad es algo que está integrado, como dicen los planes de centro, o si vamos a seleccionar dos efemérides y ya está, ¿no? Con todo eso podríamos ver si se hace siempre, casi siempre, casi nunca o nunca y analizar efectivamente de alguna manera qué está pasando, cómo se están viviendo las situaciones en el centro. Bueno, esa es una de las cosas que podríamos tener en cuenta con respecto a lo que está pasando ahora mismo en los centros. Pero claro, a mí me gusta siempre ir un poquito más allá. Bueno, aquí les ponía, ¿no?, alguna manera de analizar el libro de texto, alguna manera de analizar las imágenes, hay multitud de bibliografías al respecto, muchísimo más válidas. A nosotros nos funciona esto cuando analizamos con los grupos de profesorados su realidad y por eso se las traía, pero hay muchísimas más. Los carteles, insisto, algunas preguntas al respecto, pero no me quiero parar en ello. Bueno, ¿por qué pasa esto? Yo creo, y no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, que pasa porque hay algo que se llama hegemonía y hay unos conceptos hegemónicos que damos por válidos y por verdaderos. Es decir, elementos de construcción sociotórica que se han construido y que han servido durante mucho tiempo para mantener un orden social. Luego, todo aquello que hacemos acorde a esos discursos dominantes es algo que nos llama a la normalidad porque lo hace así la mayoría, pero luego, claro, hay elementos anormales que tienen que ver con cómo tratamos las otredades y que cómo tratamos elementos contrarios. Porque en el aula construimos muchísimas veces las realidades en torno a si son o no son, como si fuera algo dicotómico, ¿no? O es o no es. Pero no analizamos que hay otras posibles, muchísimas posibilidades entre esos dos extremos. Y eso tiene mucho que ver con cómo marcamos el orden de lo que está bien o lo que está mal, de un comportamiento válido o no válido, cómo jerarquizamos en torno a roles de sexo género, cómo categorizamos lo que se es dentro de ese concepto adjetivado que es feminidad y masculinidad, o cuáles son las estructuras que no nos planteamos analizar, porque son estructuras definidas desde hace mucho tiempo por gentes que las definieron mejor que nosotras y mejor que nosotros, ¿no? Claro, por tanto, si se dan cuenta de cómo lo hemos construido de una manera tradicional, insisto, hemos dicho, bueno, o es o no es, nos basamos en una serie de ideas cerradas que damos por válidas y que además no son permeables a lo que veíamos ayer en la mesa de comunicaciones, ¿no? A las nuevas realidades que afloran a veces desde el propio alumnado y que se ha construido en torno a ese binarismo, ¿no? Sin embargo, para mí es mucho más interesante analizar cuál es la evolución de cada uno de esos conceptos, qué cambios de significado ha tenido la obra a lo largo de la historia, qué cambios, qué permanencias, es decir, partir de ideas abiertas, reflexivas, partir de los porqués y de algo súper fantástico que es la interseccionalidad que se nos olvida también mucho cuando hablamos de perspectiva de género y un verbo que a mí me gusta muchísimo que es transitar. Yo no soy hoy la misma que cuando conocí a Neus. Ni Neus es la misma que cuando me conoció a mí porque hemos transitado a nuestras identidades como compañeras del área, como mujeres, como personas, porque nadie es o no es a lo largo de toda su vida y a veces mostramos unas realidades totalmente cerradas. Entonces, mi pregunta aquí es no sé si os habéis planteado alguna vez cuál será la lógica más interesante para mantener un sistema y un orden o para transformarlo, porque yo sé que creo en las ciencias sociales transformadoras, creo que la inmensa mayoría de las personas que estamos aquí lo creemos. Por tanto, claro, cómo vamos a estructurar un sistema que nos deconstruya esa jerarquía de valores binarios. Les traigo una frase que no es mía, que es de Cobo, que dice en estos últimos años se está manejando tanto en ámbitos académicos como políticos la noción de género desvinculada del feminismo pese a que este concepto surge como un instrumento de análisis en la teoría feminista. Cuando trabajamos perspectivas de género decimos que vamos a trabajar ciencias sociales con perspectivas de género sin neutralidad, lo decimos. Y además yo les digo en la asignatura que yo imparto en la Universidad de Jaén que el término género está en la propia asignatura, porque me parece interesante que sepan desde qué perspectiva y con qué premisa yo les voy a explicar lo que vamos a trabajar. Pero efectivamente hay otras maneras de entender lo que implican los conceptos de igualdad y de género en otros ámbitos de la sociedad que no es la academia. Y por eso yo les traía esta reflexión que me parece importante que está publicada en el diario de Castilla-La Mancha y que está publicada como ustedes ven el 31 de diciembre de 2019. Me saltó cuando estaba preparando cómo ilustrarles lo que les quería decir. Que dice el feminismo crece en la calle pero la violencia empieza cada vez antes. Claro, hay un movimiento social que cada vez parece que la gente está más concienciada que sale a la calle que reivindica una igualdad y sin embargo nos estamos encontrando con tantísimos asesinatos formas de violencia etcétera, etcétera y además inclusive cada vez desde personas más menores que dices pero bueno estas acciones reacciones. A mí me interesa mucho saber el por qué porque considero que sin preguntarnos los por qué no podemos llegar a tener unas pinceladas de razón que luego poder trabajar en las aulas como bien decía Neu el otro día siendo conscientes de que nosotros y nosotras estamos formando gente que tomará decisiones dentro de 40 o 50 años y que se enfrentará a problemas que no son los que estamos teniendo nosotras y nosotros en la actualidad. Claro, da miedo el que mucha gente salga a la calle a reivindicar unos derechos que hasta hace poco la gente estaba como muy callada pues está dando mucho miedo y como está dando mucho miedo pues están produciendo muchos movimientos muchas reacciones también en contra. Se nos está planteando inclusive que no podemos trabajar perspectiva de género fíjense por suerte no lo llaman perspectiva de género lo llaman ideología de género porque entienden otra cosa pero se nos está planteando que no podemos trabajarlo en las clases porque eso implica adoctrinar no sé no sé cómo se lo plantean esto desde luego yo ni un paso atrás y adelante así que apunta mi nombre Vox como ya publiqué en mis redes sociales pero claro si es que ¿qué me está diciendo Europa? Europa me está diciendo no sé si conocen este proyecto acaba de salir un vídeo publicado bueno salió en el 2018 pero se está difundiendo ahora les insto a que lo vean tiene que ver con un monográfico que ha salido sobre competencias para una cultura democrática fíjense el subtítulo es convivir en pie de igualdad en sociedades democráticas culturalmente diversas y hay una frase al principio del vídeo promocional el vídeo si lo quieren buscar en internet se llama The Competence We Need que dice oye es que nadie nadie nace sabiendo estas cosas quizás necesariamente un poco de formación no lo hacen con respecto a la igualdad lo hacen con respecto a las competencias porque si se dan cuenta que le he puesto las 20 competencias contenidas en el modelo de competencias para una cultura democrática con un subtítulo sobre convivir en pie de igualdad la igualdad aparece ahí dice valorar la democracia la justicia la equidad la igualdad y el estado de derecho teniendo en cuenta el subtítulo que tiene el monográfico ¿vale? con lo cual yo parto de la idea que nos decía Steele oye la formación en competencias para el profesorado de historia es la clave para el futuro y yo digo pues no lo sé ¿por qué no le damos una vueltecita a esto? ¿puede el profesorado de ciencias sociales que no utiliza la categoría de pensamiento género y que por ende no utiliza esta perspectiva en clase ser una clave de futuro? ¿o está reproduciendo elementos de pasado? no sé me he atrevido a parafrasearlo bueno pues le traigo algunas cosas que están pasando por ejemplo en Huelva se hizo con Cruz Roja un trabajo sobre oye dadnos por favor la lista de deseos para el futuro y entonces una de las escuelas Montessori que participó de educación secundaria en este proyecto pues si ven fíjense lo que lo que querían para el futuro para que entiendan el contexto era siete deseos para nuestro futuro laboral desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista social y decían bueno pues queremos igualdad de oportunidades o sea si es un deseo y esto es lo que más me interesa es porque entienden que no está ¿vale? entonces igualdad de oportunidades de género en el desarrollo laboral acabar con la brecha salarial la desaparición de los trabajos exclusivos sentirse a salvo en el entorno laboral sin acoso sexual que ninguna persona sea menospreciada por su género que todas las voces sean escuchadas que padres y madres puedan compartir y compaginar su vida familiar y laboral luego las criaturas están entendiendo que eso no existe que es un deseo a futuro hablando de deseo a futuro saben que dentro de muy poquito el 11 de febrero será el día de las mujeres en la ciencia no sé si están preparando algo en los centros pero si lo están preparando por favor revísenlo porque seguramente cuando hablan de mujeres en la ciencia están pensando en la ciencia dos puntos igual a ciencias biología química mecánica espacios que pensábamos como masculinizados como integrar a las mujeres en ese espacio las ciencias sociales son ciencias solo lo digo así bueno no sé si conocen una serie de documentos que les voy a presentar a continuación para luego ya presentarles las prácticas no se me asusten y yo les he traído en primer lugar esta declaración de Inchon el marco de acción de la educación para el 2030 me parece muy interesante porque en esa declaración aparece el concepto de igualdad hay que buscarlo pero lo pueden encontrar y lo unen los dos la declaración de Inchon con el marco de acción para la educación un reto del futuro y me interesaba mucho por este motivo yo le he tapado el subtítulo ¿alguien me puede decir de que va el libro? leo, te lo pongo aquí no, yo lo leo bien espera, a ver solo son niños ¿no? sí pero va, venga un examen de ciencias sociales análisis de la imagen un poquito más ¿de qué parte del mundo son? ¿americanes? no, indianos ¿de la gente? ¿Noruega? no ¡ay, que no más rápido! ¡que no más rápido! sí ya mirad es el 2019 resumen informe de seguimiento de la educación en el mundo pero como ese resumen va sobre migración desplazamiento y educación construyendo puentes no muros ¿quiénes son las personas migrantes? hombres el país es hombres como es de educación ¿emás puesto? niños como es de migración ¿emás puesto? ¿emás de Noruega? no aunque la gente de Noruega también viaja también viaja pero fíjense como marcamos la imagen que seguimos estereotipando desde muchos ámbitos interseccionales sin embargo aquí tienen aquí tienen el currículum del profesorado ¿cómo debe ser el currículum del profesorado con perspectiva de género? que es el capítulo 5 del libro que tienen arriba una guía para cómo deben ser los profes que trabajen con perspectiva de género no sé si lo conocen de la UNESCO yo les invito a que lo lean y en 2018 el año anterior como no iba sobre migraciones fíjense lo que aparece en la portada del informe porque ese año 2018 donde aparecen solamente niñas por cierto tampoco son de Noruega hablaba de igualdad en la educación y entonces como hablaba de igualdad en la educación hemos puesto niñas a mí me parece sorprendente y este año que seguimos con los puentes como es construyendo puentes para la igualdad de género fíjense pues ya como es igualdad de género aparece un niño delante en primer lugar el primero y luego ya niña porque el niño está construyendo un puente o porque las niñas son el puente que lleva no lo sé alguien por favor de plástica y de cultura visual lo puede explicar pero a mí me asombra cómo seguimos reproduciendo en documentos oficiales que hablan de esta temática que son las que marcan las líneas de cuáles son las líneas de futuro del profesorado en los objetivos del desarrollo sostenible hacia el objetivo número 5 de igualdad estas cosas no sé si a ustedes le suponen lo mismo por eso yo les traigo aquí una frase que dice de construir estas construcciones socioculturales que han aparecido como normales y normalizadas en el discurso y la narración histórica implica un alto nivel de abstracción y de desarrollo de competencia crítica al tiempo que supone la base para la toma de decisiones igualitarias integradoras e inclusivas de futuro porque si no si no lo vemos es porque igual lo tomábamos como algo normal no nos llamó nunca la atención bueno y todo esto que consecuencias tiene la formación inicial del profesorado hay un texto de Bayarín de Pilar Bayarín que dice claro que en la universidad seguimos teniendo una estructura totalmente jerarquizada y masculinizada de pensamiento patriarcal que están ahí que nos están marcando una serie de elementos ¿no? las normativas lo dicen pero una cosa es lo que dice la normativa y otra cosa es cómo se está correlacionando con la realidad en los centros y Houston apunta que quizás lo importante no sea lo que dice la educación en igualdad quizás lo importante no sea lo que dice el currículum ni siquiera la metodología que se esté utilizando si es coeducadora si no es coeducadora quizás lo importante sea cómo aprenden los futuros maestros y las futuras maestras qué es género cómo lo aprendemos en la aula desde un punto de vista de profesión o sea no desde un punto de vista de persona yo lo puedo interiorizar como consideres sino como profesional de la educación que voy a ser y entonces empezamos a investigar empezamos a investigar al respecto lo primero que nos interesaba era ver si previo a la llegada a la universidad habían cursado o no algo que tuviera que ver con género cuál es nuestra sorpresa cuando en 2015 no han cursado nada que tenga que ver con género fíjense qué porcentaje 82% nunca he cursado ¿por qué nunca han cursado algo que tuviera que ver con género? porque yo he cursado cosas que tenían que ver con mujeres historia de las mujeres pero no que tuviera que ver con género entonces no identificaban eso hicimos una amplísima muestra fíjense que la muestra la muestra viene desde 2006 hasta 2013 aunque esto se publica en 2015 con distintas titulaciones fíjense el mapa de titulaciones tan enorme que aparece en pantalla y también con gente de diversas universidades porque se hizo a través de una asignatura que se impartía a través del campo andaluz virtual eso nos permitía saber qué estaba pasando también en otras universidades pero imagínese que hay un montón de gente que cuando llega a la universidad no ha escuchado hablar nada que tenga que ver de eso de género desde un punto de vista académico desde un punto de vista de categoría de pensamiento desde un paradigma feminista claro ¿qué pasa? pues que no han como no lo sabían cuando se enfrentan a esto todas las personas el 100% insisto pero no es porque seamos muy guains sucede porque no se habían dado cuenta ¿vale? el 100% de las personas entrevistadas han percibido cambios en el desarrollo de su competencia social y ciudadana porque han empezado a pensar las cosas desde otro paradigma no porque seamos muy guains insisto y además entienden que eso les va a afectar tanto en su futuro profesional como en su futuro personal algo que para mí ya es muy importante ¿y a qué le dan más importancia? fíjense las palabras que más salen yo no he hecho una nube de palabras porque me salían muchas pero sí he significado las que más salen con porcentajes que son reflexionar esto implica una reflexión muy fuerte implica asumir cambios asumir cambios en mi propia estructura de pensamiento y eso es muy duro comprender cómo se ha producido la creación de esos estereotipos esos prejuicios y que yo haya normalizado determinadas cosas utilizar esta información como estrategia de cambio como llave de modificación cambiar pero un cambio personal también cambiar la profesión y también un cambio y sobre todo la que más aparece es actuar oye y ahora que lo sé yo creo que esto hay que actuar en consecuencia entonces ahí ya nos llamó muchísimo la atención en otra investigación que hicimos para ver cómo estaban interiorizando la adquisición de las competencias la identidad lo hicimos a través de dos actividades distintas no sé si conocen el libro nada de Ted Jane no sé si lo han leído pero yo les invito a que lo lean porque además tiene algunos párrafos que nos hacen reflexionar mucho y también les puse estas dos imágenes que se dan cuenta pues son dos personas planchando pero como un oficio de plancha e intentábamos saber qué opinaban los futuros maestros y maestras al respecto de estas imágenes que nos hicieran un discurso si se encuentran con estas imágenes en un libro de texto cómo las utilizarían a modo de recurso y para qué cuál fue nuestra sorpresa cuando la inmensa mayoría lo que entiende es que lo que hay ahí si se dan cuenta son roles de género tradicionales un hombre planchando qué mal se han roto los roles de género tradicionales por fin los hombres planchan me dice la compañera no, claro que no porque no habían tenido en cuenta la interseccionalidad cultural claro porque eso no se trabaja muchas veces cuando trabajamos perspectiva de género y entonces estamos dando nuestros roles de nuestro pueblo de nuestro terruño de nuestra historia en vez de tener en cuenta que en otras comunidades en otros contextos a veces esos roles que para nosotras y nosotros son muy determinativos de lo que es masculino o femenino son distintos son diversos en otras de las investigaciones lo que nos interesaba era ver bueno y qué entienden una vez que han terminado la formación inicial tanto en educación primaria como en educación secundaria la investigación se llevó a cabo a través del análisis de todos los TCG y TCM andaluces que como saben no sé si lo saben tenemos un repositorio abierto seleccioné Andalucía porque en Andalucía los planes de estudio tienen el 75% común luego me aseguraba que más o menos la formación en cuanto a objetivos y contenido hubiera sido la misma para poder tener una premisa de análisis y focalicé lo que iba buscando en torno a estas preguntas existe relación directa entre temática de trabajo y presencia de perspectiva de género qué obstáculos de aprendizaje hay con respecto al género cómo analizamos los parámetros socioculturales que tienen en cuenta con el género hay diferencias entre cuando una persona termina el grado en primaria o cuando termina el máster es decir crecemos desde la perspectiva de género en nuestro conocimiento bueno pues fíjense lo que me sale la inmensa mayoría de los trabajos analizados que fueron todos dirigidos desde el departamento de didáctica de las ciencias sociales porque dije si no me voy a volver loca porque hay muchísimos trabajos que ponen género aunque luego no se trabaja bueno que ponen género entonces lo hice desde la área de didáctica de las ciencias sociales con lo cual me encontré con que entienden en que el género es un rol no sé si lo ven aquí es un rol el rol de género y si acaso que se trabaja con perspectiva de género ya está eso es todo lo que han interiorizado han interiorizado además que la igualdad se habla de igualdad cuando se habla de igualdad en género o de igualdad de oportunidades o per se solamente igualdad sin sin construir el significado en torno a nada más como como un exento de significado ¿verdad? y con la coeducación lo que me salía a mí en esa investigación era que entienden que la coeducación son o acciones o proyectos o escuelas o prácticas o algo que tiene que ver con coeducar pero tampoco han construido ningún discurso en torno a que tiene que ver la coeducación si se dan en cuenta con la perspectiva de género o con el trabajo en igualdad en los centros lo ven como como elementos aislados bueno eso sale en los TFG pero es que en los TFM el concepto de coeducación solo me aparecía unido mayoritariamente a emociones que aparecía esta mañana también en las comunicaciones ¿no? algo que tiene que ver con las emociones con la feminidad con... sí y aparece un tipo de educación emocional que trata los conceptos de igualdad y por eso se llama coeducación y ahora estoy leyendo cuáles eran los manuales con los que se formaron antiguos maestros y maestras en los años 30, 40, 50 y este concepto de coeducación se parece mucho el origen del término coeducación en este país se parece mucho si lo analizamos por eso mientras género se desarrolla junto a conformidad y cambios sociales coeducación aparece en los TFM junto con emociones ¿por qué? porque son líneas de investigación que se estaban desarrollando en determinados departamentos y entonces eso aflora ¿no? en aquel le damos más importancia en un momento o en otro ¿cuáles fueron las palabras clave que más aparecían? pues si se dan cuenta aparecen como palabra clave cuando se trabaja en temas de igualdad y perspectiva de género lógicamente coeducación aquí la tienen mayoritaria ¿sabes? coeducación aparece educación y niveles y temas de educación es decir ¿cómo se da la coeducación en educación primaria o en educación secundaria o en qué tema? y entonces una propuesta de trabajo coeducativa para la edad media una propuesta de trabajo coeducativa para la no sé qué pero no se reflexiona sobre qué cambio en los aprendizajes va a implicar todo ese trabajo cuando nos paramos un poquito a ver cuáles son los conceptos analíticos que aparecen si se dan cuenta en los TFG que se analizaron la inmensa mayoría lo que trabajan lo podríamos unir a un desarrollo de la historia de las mujeres sin embargo claro parámetros como comportamiento cambio condición social los porqués la ideología no igualitaria etcétera etcétera salen muy pocos y muy pocos solo el 2% de la muestra dan un paso más atrás es decir abogan por una reflexión crítica vinculado al concepto de ciudadanía y los cambios que se dan en la ciudadanía cuando aparece esa perspectiva de género solo un 2% de la muestra conclusiones que podríamos sacar a este respecto porque hay un obstáculo de aprendizaje muy fuerte creo que sigue vinculando mucho la igualdad los femeninos y las mujeres las niñas como sujeto prioritario de la investigación cuando se habla de temas de género de perspectiva de género que ha triunfado mucho lo que se denominaba el feminismo de la diferencia frente al feminismo de la igualdad porque se arranca mucho de esas diferencias sobre todo en los TFM cosa que me preocupa también que se destaca mucho el que se trabaja desde perspectiva de género o desde coeducación y lo que se destaca son valores emociones y roles como si las matemáticas no que la coeducación se identifica mayoritariamente con el género femenino y por supuesto que se sigue manteniendo una visión antrocentrista europeocentrista que analiza el género femenino en lugar de analizar las distintas construcciones de género y como se producen las construcciones de género debo decir que en la actualidad esto está cambiando un poco porque como saben ha aflorado una línea que es de trabajo con masculinidades entonces al trabajar las masculinidades esto está modificándose en parte claro ¿qué implica todo esto? esto implica cuando estamos formando el futuro profesorado en competencias prácticas esta perspectiva de género no puede ser algo teórico tiene que trabajarse la práctica y no en un día concreto sino a lo largo de toda la formación porque eso va a ser lo que les empodere para poder tomar decisiones porque tú no tomas decisiones de transformación en la práctica cuando se te van a echar encima madres, padres medios de comunicación etcétera que es válido y que no hay nada en contra por tanto ¿qué es lo que más me interesaba a mí? saber si el alumnado y por eso les pedía los deberes al principio saber si el alumnado entiende que la perspectiva de género es una competencia profesional que tienen que tenerla como una competencia profesional y es un concepto que no me he inventado yo en el documento de la UNESCO cuando ustedes lo lean que les ponía al principio se nombra el trabajo con perspectiva de género como una competencia que debe tener el profesorado con lo cual bueno la investigación se ha llevado a cabo desde 2013 a 2017 con estudiantes de educación primaria tercer curso de grado en educación primaria y lo que queríamos es ver cuáles eran los resultados de aprendizaje entonces de todas las asignaturas que insisto llevan el título perspectiva de género para no engañar a nadie se ve cuáles son los resultados de aprendizaje después de terminar esa asignatura y nos aparece de los 11 resultados de aprendizaje que tenemos solamente analizamos estos 6 y nos aparecen varias cosas que me parecen interesantes la primera cosa que nos aparece es que los chicos son los que más afirman haber adquirido las competencias ante la pregunta porque era oye al finalizar esta asignatura creo que soy capaz de tal o tal cosa se tenía que responder de dos maneras o si no y luego debajo explica por qué sí o explica por qué no entonces si solamente lo hacemos desde un punto de vista analítico los chicos mayoritariamente dicen sí lo he adquirido ahora no explican por qué las chicas que mayoritariamente dicen no no sé pondría que sí pero no sé o no pero es decir no tenemos seguridad a la hora de decir lo que pensamos en sus explicaciones aunque decían que no como explicaban por qué no estaban explicando que sí lo que me parece también algo maravilloso para triangular los estudios cuantitativos con las cualitativas bueno pues aparte de eso cuando ya bueno aquí tienen el número de cuestionarios que se pasó la identificación de sexo yo siempre les pido identificación sexogenérica porque hay gente que ya lo hace hay gente que se nombra con un sexo pero con una identificación genérica que no siempre es cis siempre es acorde ¿no? con lo cual desde un punto cualitativo analizando todas las respuestas establecimos cuatro categorías salían cuatro categorías de análisis la primera categoría incluimos las respuestas afirmativas de por qué se sienten capaces y si lo nombran con respecto a la asignatura eso me parecía lo menos importante la segunda categoría son las personas que dicen que sí se sienten conscientes de su aprendizaje de perspectiva de género y aparece siempre cuando se van a ubicar con respecto a haberlo adquirido comprendido y aprendido porque para mí son cosas distintas el cómo luego lo justifican por eso los categoricé y se los pongo ahí vean ya la diferencia en cuanto a respuestas emitidas en este sentido por chicos y por chicas en la categoría 3 pusimos las respuestas afirmativas que se relacionan con cómo lo he interiorizado yo cómo yo asumo que ha habido cambio y ahí ya nos encontramos interioridad cómo lo interiorizamos desde el punto de vista de identidad personal aparecen 65 respuestas y destaca el porcentaje de respuestas por parte de los chicos alguien me sabría explicar por qué por qué los chicos dan más respuestas afirmativas desde el punto de vista de desarrollo personal porque ni se lo habían planteado en su mayoría nosotras sí nos lo hemos tenido que plantear nosotras sí lo vivimos cada día pero ellos no se habían planteado determinadas cosas entonces claro las respuestas afirmativas cuando tiene que ver con desarrollo personal afloran más sin embargo luego cuando vamos a la categoría 4 que son la capacidad con su actuación en el futuro profesional que era lo que a mí más me interesaba si se dan cuenta frente a lo que ocurrió en la categoría 3 aparece más con respecto a las chicas es decir ¿por qué? porque los chicos ni se plantean en muchos casos meterlos en su trabajo pero las chicas sí porque han visto que es una estrategia y una herramienta les voy a poner algún ejemplo que no voy a leer lo tienen publicado o sea si alguien se quiere acercar a la publicación sin problema pero para que vean cómo sí que es distinto el cómo lo piensan cuando dicen oye al aplicar el método científico para la construcción de la historia y la ciudadanía con perspectiva de género ¿te sientas capaz de eso ya cuando hemos terminado la asignatura? pues dice sí, lo hemos trabajado a lo largo de toda la asignatura lo hemos trabajado en teoría y en práctica ya sabía hacer programaciones y analizarlas pero esta asignatura nos ha ayudado a analizarla con perspectiva de género es decir lo vinculan a la asignatura con lo cual insisto esta importancia cero la 3 y la 4 que son las que más me interesaban a mí la 3 que tiene que ver con eso que yo les decía que desde el punto de vista personal pues fíjense dice después de lo vivido en el temario me ha hecho reflexionar más aún y buscar e indagar más sobre cómo se ha construido históricamente el ser hombre o mujer he reformado mi espíritu crítico y he aprendido mucho ya lo estoy llevando a cabo y conscientemente sobre los medios de comunicación y me estoy impresionando al comprobar cómo antes sin tener esta perspectiva de género no era consciente de tantas cosas es decir empiezan a abrir los ojos desde un punto de vista personal cuando pone M es masculino cuando pone F es femenino porque lo he categorizado con masculino o femenino ¿vale? bueno y la cuarta que ya tiene que ver con la profesión pues dice bueno claro a ver esto me ha servido y además lo voy a utilizar sí o sí y fíjense lo que dice por ejemplo la segunda dice porque además de enseñar historia hemos de aplicar la perspectiva de género y demostrarle al alumnado que no solo hay un punto de vista del que se cuenta y del que se escribe porque sabiendo desde qué perspectiva enseñamos podemos llegar a crear una conciencia de otro tema que trabajemos he llegado a la conclusión de que en cualquier contenido que tú quieras trabajar se pueden introducir aspectos relacionados con la perspectiva de género o sea que ya lo van metiendo ¿no? desde un punto de vista profesional de cómo no tiene que ser solo desde las ciencias sociales de que eso implica un juicio crítico docente de que eso implica autoevaluarse con sus propios estereotipos su propio pensamiento reflexionar al respecto de ello por tanto así un poquito para resumir podríamos decir que de esas cuatro categorías que yo les mostraba del total van fluctuando y son los chicos los que sí que lo han adquirido todo pero luego no se sienten capaces de explicarlo sus respuestas son mucho más vivenciales de cambio personal y las chicas son tienden más a la respuesta de cambio profesional ¿no? y cuando ya se une en el mismo cuestionario el cambio experiencial y vital de los chicos con el profesional salen unas respuestas que son de verdad maravillosas que implican que sí que hay esa conciencia de una de una competencia profesional ¿no? y aquí tiene mucho que ver con lo que decía Ecker que decía oye claro si es que tenemos que trabajar eso ¿no? tenemos que ver cómo esa perspectiva de género está presente entonces bueno yo le ponía aquí ¿cuáles son las fases de la cuarta categoría? porque hay una evolución ¿no? y se puede ver hay un descubrimiento una interiorización un asumir las consecuencias y un saber para qué yo voy a trabajar la perspectiva de género y sobre todo qué consecuencias va a tener los cambios de aprendizaje de mi alumnado algo que para mí es fantástico esto lo quiero unir con los objetivos de desarrollo sostenible saben ustedes que además nos insta a las ciencias sociales y hace un programa específico de desarrollo sostenible para las ciencias sociales y humanas y en ese llamamiento que nos hace a las ciencias sociales dice que las ciencias sociales tienen que movilizar a los jóvenes y eso es una prioridad y en esa movilización tiene que estar presente la perspectiva de género la igualdad y dice aquí el fortalecimiento de redes para construir nuevas realidades con lo cual tampoco es que estamos haciendo algo extraño sino que estaríamos dando respuesta a ese programa de la UNESCO por eso efectivamente es una competencia docente es una competencia docente que además desde mi punto de vista es ineludible no podemos no desarrollarla y profesionalizante y para que vean ustedes cómo hacemos esto en la realidad pues voy a voy bien voy a ponerle una serie de ejemplos en Andalucía tenemos un pelín de problemas no tanto tan fácil como aquí para entrar a las aulas sino es dentro del práctico un reglado entonces estas experiencias las estamos llevando a cabo como voluntarias de la Liga de la Educación no sé si la conocen la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular dentro de esa liga hay federaciones yo pertenezco a la Federación Hielnense entonces lo desarrollamos desde hace dos años estamos trabajando un programa que se llama Construir Ciudadanía en la Aula el año pasado lo hicimos con respecto a los derechos humanos este año lo hemos hecho con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible ¿en qué consiste? en dar la voz a estudiantes trabajamos con estudiantes desde tercer ciclo de primaria a primer ciclo de la ESO porque como queremos que comuniquen entre ellas y ellos entendimos que para trabajar esta temática el nivel más durativo debía ser más acercado la premisa es los centros que colaboran con este proyecto tienen que decidir cuál de los derechos humanos o cuál de los objetivos del desarrollo sostenible porque sean significativos en su centro entonces cuando el año pasado hicimos el de los derechos humanos nos encontramos con que un centro donde hay un estudiante trans trabajó el derecho humano que tiene que ver con la libertad y la expresión de género nos encontramos con un centro que tiene su mayoría de estudiantes de distintas culturas y nacionalidades pues trabajaron ese derecho humano a la migración y toda persona tiene derecho humano el 13 y así lo van construyendo lo trabajan en clase a partir de las preguntas que se generan leyendo ese derecho humano y si se cumple o no buscan la información de si se cumple o no en su centro en su colegio en su comunidad en su país en Europa y dan respuesta de si sí o si no y qué hacemos si no y luego todo eso nos juntamos y nos lo exponen en una jornada donde ella y ellos son ponentes y ponen sus trabajos ¿vale? ese fue el de los derechos humanos y este es el que ha sido este año sobre los objetivos del desarrollo sostenible le he traído el trabajo que ha hecho un grupo que me parecía importante para que vean todo este proceso que le he venido explicando que se basaba en oye vamos a actuar ¿no? todo esto tiene que ver con toma de decisiones con lo cual los objetivos del desarrollo sostenible el 5 en este caso y tú actuar para un futuro sostenible con partidos igualitarios y la pregunta generatriz en este caso era oye tú ¿en qué mundo quieres vivir? y a partir de ahí han hecho este vídeo que os presento bueno lo dejamos aquí como veis son situaciones que porque la tarea la tuvieron que hacer durante las vacaciones o sea no tenían ninguna guía de ningún docente y como veis son situaciones que han vivido y que narran que lo están viviendo chistes que habían escuchado en vacaciones situaciones que le habían contado decir no es algo que hayan copiado y lo que me parece más interesante es que optan por actuar en ese centro la última vez que estuve justo antes de venir la semana pasada me decían oye ¿sabes la de canciones que ya hemos denunciado? no sabían ni que existía la posibilidad de denunciar una canción en Youtube porque tengo contenido y tal ¿no? entonces están actuando cuando le han puesto porque esto lo hicieron dos grupos cuando lo han puesto al resto del centro pues ya detectan otras criaturas que sí que eso está pasando en las clases de educación física con el tema de juegos y tal algo que se parecía que estaba superado y que están viendo y que están viviendo solo para terminar que creo que voy ¿cómo voy Neu? ¿me pasé? vale pues solo para terminar si quiero que haya debate eso no solamente vale para nuestro contexto vale para otros por ejemplo hay proyectos que estamos desarrollando en el Sáhara en los campamentos de refugiados y lo estamos haciendo con basura y estamos viendo hemos conseguido que trabajando con perspectiva de género analicen lo que es basura y lo que no es basura desde un punto de vista de todos los significados que ustedes le puedan dar al concepto basura el ser el sentirse como pero también ¿qué hacemos con esa basura? y están haciendo reciclaje bueno lo que nos dijeron las maestras de secundaria y los profes fue que se habían sorprendido mucho porque no se habían dado cuenta de que en el Sáhara había basura porque era su paisaje y ahora tenían un problema y es que ahora sabían que habían basura con lo cual se han puesto a limpiar los alrededores de los centros educativos han recogido tal cantidad no sé si lo ven aquí han recogido bueno docentes estudiantes han ido seleccionando la basura etcétera etcétera han recogido tal cantidad que han montado un sitio de reciclaje y además han involucrado a todas las familias me interesa mucho porque mientras lo están haciendo están trabajando quiénes sí pueden recogerla quiénes no cómo se limitan las reglas de género qué tipo de reciclaje está permitido o no para una persona u otra que se entiende están trabajando todos estos tipos de premisas que sale de la convivencia y de este tipo de acciones que movilizan y que a veces se trabajan no sabiendo que estás trabajando perspectiva de género fijaos si yo voy y digo vamos a hacer un trabajo de perspectiva de género igual alguna de estas personas hubiera hecho así con las uñas pero si lo planteas con una actividad de este tipo también se puede hacer y eso me lleva a pensar por qué de los 17 objetivos de desarrollo sostenible todo el mundo habla solamente de uno quizás porque sea el menos problemático así que por favor trabajenme todos los objetivos del desarrollo sostenible con el 5 que ni siquiera está nombrado ahí porque es el que está ahí de manera que podamos llevar a cabo nuestra labor con todos los objetivos del desarrollo sostenible si de verdad queremos un futuro en el 2030 con alguno de esos objetivos iniciados muchas gracias nada más gracias